Son las que te oculta la música universal Y antes lo dijo el rebeldío, me hace llorar Vamos sentados detrás, todo el vagón huele a hash Y cada uno en su pompa está No buscan bronca nada, defiende la esencia grave No la apariencia, venga, déjala aquí en chapa Engancha de alquen ya Let's go 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 Let's go